Probando, 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 1,2,3,1 Este, que onda raza como estan? Bienvenidos a mi canal TraeDigamerales a los amigos Maskeyless007 Y si, como podran ver seguimos con el malo adentro Digo, jejeje Ya por fin tengo tiempo libre Y vamos a echarle un par de horas Para ver si puedo sacar 2 o 3 capítulos Hoy es domingo, tentativamente estarán viendo esto Para el lunes, continuar Quieres cagacho Pero tiene buena que... Este... Si, disculpenlo lento Ya saben como es el servicio del canal, pero Me tocó trabajar el viernes y el sábado, gracias Trabajo Y ahorita es más o menos temprano, son las 5 De la tarde, así que hay que darle En el tiempo que se pueda Lo malo también El típico de que es, se van olvidando Los controles Eh, tenía que ir con Tatiana Si, si, si Me acuerdo de eso Si, 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 onda de radio Te los busco Vamos Vamos a inyectarnos el juguito Eso también es para guardar Si Esto es la jefatura ¿Puedo mejorar algo de la pistola de una vez? Fabricación Mejoras de armas Potencia Capacidad Potencia ¿Que completo? Si Uuuuuh Ya ven más power Eh... Desbloqueo mejoras de nivel 2 Y que chingas Ah, ok No recuerdo haber visto uno de esos Pero bueno Entonces ya no tengo de esos Y piezas ya no tengo Si, si tengo Eh... ¿Puedo ir por la escopeta? Pide 90 Si No completo eso Pide 20 Dame, dame, dame Ya no completo eso Tiempo Ah, justo Eso Debe ir Ah, no Falta Fabricación Debe Hacerlo antes de guardar Porque si la cago Pues iba a tener chance De poderlo Jaja Cargar la partida Y obviamente mejorarlo Pero bueno, ya estamos aquí Dame Las drogas Si Usan la misma pólvora Si ¿Puedo hacer dos? Y de aquí ya no puedo hacer nada No es mucho Digo, como quiera las fallo Pero Jaja Como estoy usando mucho más el sigilo Porque pues Tronco Es que ¿Para qué uso tantas balas Si me puedo estar encontrando más Y ir haciendo mi guardadito? No tienes Dame un masaje en los pies Por favor Estás cabrona Trajo algo con usted ¿Una llave? Excelente Solo una, no eran dos Ya me estás robando Hay llaves que abren puertas de percepción Pero esta no es de esas Esta es más mundana Pero también útil ¿Qué? ¿Vas a coger ella o qué? Ah, no Adelante Abra una Pues te vas, wey Los contenidos serán más útiles en sus manos que aquí guardados Mmm... Vámonos por extremos Ah, espólvora Eh... Extremos ¿Eso qué chingados? ¿Piezas de armas? Mmm... no está mal Ya, ya No, espérate No, porque ya voy a voltear el pizarrón Esas pólvoras ya como que ya las voy a guardar Supongo que andamos bien de munición Mmm... no tiene buen aspecto Deje que lo ayude Me duele la cabeza Ah, no Mejoras Este... ¿Vamos por qué? ¿Por salud? No, atletismo Patitas Está muy sensible Costo, 1500 Dame Arriba acá, reflejos No, 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 no No, 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 no Te dará daño Ok ¿Más patitas? Solamente el... 3000 Ok Ok Dame salud Todavía es completo Ah, 4000 wey No más Ah, perdón, soy el que no era Dame ¿Y qué es? Mientras de ser total recuperado Ok Si no tengo que te hubiera infligido el daño justo para acá Por favor La cima quedó no completo En sigilo no creo tanto Bueno, entonces es esto Bueno Pero es el que estoy usando Aunque hasta lo que he visto se ha comportado bien Sí Sí, así que pechanearon Me doy madre Ay, nos vemos con tierna Órale, hay que ir a buscar aventuras Miau El gato marihuana ¿Dónde está el gato? Ahí está No hay... No, es que... Esos ojos de la mesa pensé que eran herramientas o algo pero... Dudo mucho que te regalen cosas en tu refugio Estamos listos ¿Por qué chingados? No puedo sacar la pistola Ok, no la puedo sacar adentro del refugio Bueno, hay que ir a... Si bien me acuerdo de la última misión Había que ir a... A la oficina de turismo Ah, estoy aquí enfrente Que lejos me la dejaron Sí, me acuerdo de... Que estamos siguiendo las pistas para buscar Para encontrar las armas Espérese señales Dejen terminar primero algo y luego Platicamos de lo demás Esta ya la había checado Si la memoria no me falla Bueno, no, creo que no lo he checado... Mmm... Completa o todo bien Sin albur Se supone que debe investigar aquí, ¿no? Como policía Esa señal no me va a detener porque no se le... Vean... Jajaja Eso nos se ve muy amistoso que digamos Ryan, ¿qué? Turner Es así con cuidadito Ah, ok, están estos bueyes Ah, no, pues son sombras nada más Es que me da la impresión de que algo se me va a aparecer Reconozco este trabajo Él otra vez Es con Jeff ¿Qué carajo te pasa, viejo? Diego, deja que me vaya Yo puedo ponerte a salvo Tenemos suministros Ven conmigo y te sacaré de aquí ¿A salvo? ¿Qué hay de interesante en estar a salvo? ¿Por qué querrís irme? Este lugar aún no está terminado Pero pronto será perfecto Habrá mujer sobre las hijas de azar Lo único que necesita es mi inspiración Y tu sangre Pero... ¿Qué carajo te pasa, viejo? No será un lugar muy divertido Jajaja ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Socorro! ¡Que alguien me ayude! ¡Que alguien me ayude! ¡Que deje que no te muevas! ¡Ahora... ¡Creemos arte! Mala suerte, Ryan Se supone que eso es arte Más bien es una ejecución Hasta que se ve chida, se ve chida Sí, ¿cómo se llama? Imagínense un museo con este tipo de obras así cicladas en tiempo real y que se vea todo el efecto Sería mamalón Algo grotesco, pero se vería mamalón A ver, ¿qué chingos hay aquí? Otro comunicador Debe ser de Ryan Miembros del equipo de Mobius Quizá lleven algo útil Un chivo de registro más reciente grabado por el coniguador Justo en mi coniguador Un poco de seguridad Bueno, lo que queda de ellos Tienen suministros y ya no necesitan ¡Buta madre! Este pinche pedo Ya está con que a mí me van a encontrar La clave, las municiones Y ahí nos vemos y nada, güey Tienes que andar paseando por toda la mini ciudad ¿Puede abrir acá? Bueno, creo que más tiempo Una cámara preparada para sacar una foto a la víctima Sí, así como me tomó la fotografía todo culiado Bueno, me iba a clavar el cuchillo Bueno, entonces es checar el archivo entonces ¿Qué hice? ¿Por qué no puedo seleccionar nada? ¿Seleccionar? ¿Seleccionar? Ah, o sea, esto no me da nada mejor que la chica Yo sé que tenía que abrirlo y me iba Espérate Me imaginé que algo va a pasar ¿A qué lo quieres, güey? Despacito, despacito Mmm, su galería de fotografías Va a salir en mi cara asustado En una A ver, eso es la del disparo Disparo Esa es la pinche cara Del Sebas todo buleado Se ve bien, se ve bien Nada para recoger Cabrón Tienes cara que te vas a convertir en algo que me va a corredir ¿Qué carajo se supone que es esto? Es enfermizo Normal, era en este mundo A ver... A ver, a ver, a ver. Que son dos Aarg Creo que mejor es correr Chica también, no Hay unas aquí A ver, esto es como una precisa de repuesto. ¿Me lo demarca? Ah, sigo estando en este mundo. Ok, parece que estaba en una realidad alterna. ¿Por qué me marcan que están viendo si no hay nadie? Ah, es que me están buscando todavía. ¡Ese no era, ese no era! No era como potencia de juego, perra. Ah, apérate el juego. Nada más que bonita posición. Llegando hasta el final. Dame el juego. Bueno, parece que la pistola ya dispara chido. Siento que... A ver, ¿qué, qué, qué? Esa es una galería de arte creepy. Yo sí pagaría por ir a verla. Dale. A ver, ¿qué se ve? ¡Que se va a salir! Tranquilo, vámonos. Eso fue raro. Incluso para este sitio. El refugio de O'Neal está justo ahí. Debería darle la mala noticia sobre su séquito personalmente. Ok, tengo que ir al balcón así, cabrón. Pues vamos. Informe de O'Neal, vámonos. Que su equipo no vale Peter Ram para... Arreglar a este... Se me hizo como que no veo tantos zombies ahora. Ah bueno, no sé cómo llamarles, pero... Ya saben, esos güeyes ahí... Quedan vagando. ¡Ay, pinche Neil! ¿Quién se murió? Están muertos. Pero después de lo que vi, estás mejor sin ellos. Estaban planeando matar a todo el mundo. Una emergencia Alpha-1, ¿eh? No es la peor idea que he oído. Eres un desgraciado, Neil. ¿Lo sabías? Solo soy realista. No puedes salvar a todo el mundo. Es imposible. Mobius diseñó planes de emergencia por un motivo. No hubieran creado esta máquina enfermiza. No necesitarían planes de emergencia. Tal vez. Pero mira todo lo que lograron. Es increíble. Sigues fiel a la empresa a pesar de todo, ¿eh? Espero que tu lealtad sea recompensada al final. Porque ahora mismo... No parece importarles una mierda. Se va a morir, hombre. Es la copia de Joseph del Uno. Lo siento. No quería hacerte enfadar. Toma. Hice más balas para ti. Ándale. Gracias. Así sí me gusta tu pinche compañía, cabrón. Ok. Esto fue una misión completada. Pero, pero, pero... Como que mi recompensa no está tan chida. Vamos a ver qué más hay para hacer aquí. El transportador. El arsenal. Bolsa de municiones de pistola. Nada mal. Cartucho de escopeta. Cartucho de escopeta. Punto de guardado. Refugio. Y pólvora. Porque esta zona no se está aclarando. Esa es de trabajo. Pues yo creo que ya iremos a recoger esto. Y llegamos para acá. Que es la... De la niña, ¿no? Vale. Me puedo ir por la derecha, ¿no? Por aquí, por aquí, por aquí. Sí. Creo que hay menos zombies por este lado. Creo. ¿Qué es eso que no había visto? Una botella. Una chevea. Aquí no me he entrado, ¿eh? No sé. Sí es lo malo cuando tienes un mundo pequeño. Digamos como... Estas libertades para explorar. Perdóname por lo que hice. Te distraes con cualquier estupidez. Perdóname. Ay, Dios mío. Por favor. Yo sé que hice mal. Pero... Esto no. No. Por favor. No volveré a... Por favor, perdóname. Lo siento. Perdóname por lo que hice. Hola. Perdóname. ¿Estás bien? Obviamente no, cabrón. Perdóname, por favor. Ay, Dios. Por favor. Por favor. Por favor. Por favor. Mejor nos vamos, ¿no? El Kid. Se va a levantar. Vete, Castellanos, vete. Good Lord's. O también se va a levantar el que está acostudo. De nada, en la mesita Ueh, quítate de ahí Quítate ¿Por qué se trabó? No, fuck ¡Lave! ¡Chenga! ¿Pero qué lo enfocas allá, polleta? ¡Ah! ¡Mierda! ¡Oh, oh, oh! ¿Por qué se escuchó un bruñido? Bien cabrón ¡Ah! ¡Placate, perro! ¡Biche! ¡Castellanos buff! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Carga esta madre! ¡La de depredador! ¡Corre! A lo mejor había algo ahí de iglesia, pero... Iré cuando esté un poquito más desocupado del pedo ¡Ja, ja, ja! Ya se fue Este soldado ya lo había checado, ¿no? Porque fue de las últimas que hice... En el capricho le echo dios Espera, de verdad Ah, de eso también ya le había salido Ah, bueno... ¿Qué fue? Este como que no corrió tanto De hecho, debería curarme Porque... ¿Qué es eso? Chinga, no me curé Chinga, no me curé Un poquito de recuperación Ok, ok, ok... Mientras se ve ese cabrón Por aquí había... Sí, vamos bien... Así que vi... Las plantitas Vamos No se puede agarrar Estas chingadas No! No! Nada! Qué pedo, güey, estoy empujando pero no los veo Ja, ja, ja! Está chido, está chido ¡Vámonos! 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 Han ganas de explorar más, pero... ¡Ah! Todos que salen demasiados Es pinta que se van a levantar Bueno, ¿quieren combate a corta distancia, perros? ¿Se van a levantar eso? No se puede meter nadie, ¿verdad? No se puede meter nadie, ¿verdad? No me vayan aquí a hacer bukake entre... Ahora es que se vayan a meter Estos pinches jugos Piezas de armas... Estas pinches cajitas no son nada Más basura Puta madre... ¿Vas a andar de una vez, pute? No Más basura Chala Aquí no hay nada Tres tiros No, de tres tiros, ok No No Es escándalo con el pedo Ay, se me resbaló ¿Esa no era de suministros, no? No Ya viene Ya viene Los muros no la detendrán Las puertas no la detendrán Nada lo harán No puedo Ya viene Ya viene Ya viene Los muros... Ya está Los muros no la detendrán Eso... No se parece a ninguno De los otros Con calma, con calma Ah, que la chingada Que van a ver Putas estas, cabrón Deja la escopeta ¿Por qué haces este pedo se a poner? Quiero matar a uno He perdido un sigilo No pasa nada Tenemos uno que está arriba de una caja Que me puede, a lo mejor, ver ¿Dónde está el otro? Escucha a la derecha Deja la derecha Y hay una... Planta... Es que si disparo se me hace que se me va a hacer aquí un... Desmadre ¡Desvuelto! ¡Dame chance! ¡Descende! ¡Me pide! Chocarse madre Ahí está el otro Ok, ok, no fue bien, no fue bien Vamos Oye, buenas municiones Vamos ¿No era este? ¡Uuuh! Vamos por la hierbita Y vamos a matar a otro cabrón Ya como que le está... Me está dando gusto Le está dando gusto Le está dando gusto a este pedo de ver Estar matando gente ¡No me ve! No me vea ¡Ah salud! Hay una lámpara adentro, ¿no? Eso es yo ¿Vamos a dar algo? Sí, tanto que no me gusta el sigilo, pero aquí sí le estoy sacando bastante provecho. Esta es la de la casa, ¿no? Me falta la de al lado. Sí es esta. Niña, niña. Bueno, escuchaba como niña. Busca la basura. Se va a ser pepenador, castellanos. Es pólvora. Nice. Ya no hay nada. Va a ser un poco lento andar en cuclillas toda la ciudad, pero es más seguro. Téngame paciencia. Recuerdo esa gran frase de narrativa pausada y también es desarrollo pausado. Niña, veme. Me gusta plantita. Voy a subir. Es que esos castellanos de repente quieren subir de repente, ¿no? Ay, pues aquí es, qué chingados. Ah, pendejo, es la otra. Bueno, por eso digo que aquí no es la otra. Aquí ya no hay nadie porque ya maté a estos bueyes. Las cajitas. Se ve algo rojo. Como que alguien anda afuera aquí. Se ve ni verde, ¿verdad? Se escucha pero... Ay, ya la vi. Ay, es una de las que aguanta. Y ese güey está... Está brillando. Métate, perra. No te creas. A ver, puedo salir por acá. Eche vuelta como de trailer. Esta como que va a matar dos ejecuciones. Ándale, perra. Calpe traigo, escopete. Calpe traigo. No se puede. Más aquí. Nadie me agarró en los maternales. Echen mal gusto de castellanos. Esta era la bolsa de munición para la pistola. Dime, dime. Esta casa está chingona. Ahí está aclarando un poco la luz. Aquí era la munición de escopeta. Mira, la niña o la mujer estaba desde acá. ¿Dónde estás, niña? Te voy a proteger. Lo peor es que llegue y se convierta o no la pueda salvar porque ya saben que a castellanos todo el mundo se le muere. Es un pequeño defecto que tiene. Pobre el refri. Les dije. A ver, un zombie. ¿Abrir qué? Qué chico estoy abriendo. ¿No tiene juz, señora? ¿Esto no se abre? No creo que sea esto. Posición de culito. No, pinche puerta. Toda la precaución. Dame, dame. Más pinche basura. Oye, pues están muy amables para la dificultad normal. En cuestión de suministros. No, ¿qué está pasando? Ahora, ahora, ahora. Al final se va a escritar con matembloros. En esta casa hay algo conmigo. No puedo ver. Represento su presencia. Podría que... Ok. Hace mucho frío. ¿Quién está aquí? Y hay más cosas para recoger mientras se me aparece lo que me va a matar. Digo... Un fusible. Ah, ya ven un par de fusiles que había agarrado. Pero no sé qué chingados con eso. ¿Eso se puede abrir? Bueno, técnicamente entonces sí se murió a quien venía a rescatar, ¿verdad? ¿Quién anda ahí? Oh, ¿me doy vuelta? ¿Estamos giros rápido? Ok, no. Bueno, siempre se me olvida y en algún momento en el juego lo encontraré. Ok. PEDAJO, me asustaste. Metriote al pasillo, Will, si yo no acabe. No puedo mover. Olvídate del pasillo. Vámonos. Puta, Will. Era más fácil salirte de la casa, güey ¿Qué carajo está pasando? Ah, la madre ¿Cómo sabe mi nombre? ¿Qué corrieron? Qué chingado, no puedo controlar el mono todavía Ok ¿Viene por mí? Debo salir de aquí Mejor que te mueva las nalgas, cabrón Ay, güey Me va a ver Va a desaparecer eso, ¿eh? Se veía raro Puedo ir, ya puedo ir Ah, no como abrir las pinches puertas, traspasa Eso que se me hace que me... Eso me va a trolear, se me hace Bueno, está allá, no hay falla Me lleva la chingada como tarjeta Ups Y la tarjeta no va a estar por aquí, ¿verdad? Ok, tenemos otra para... Tengo botellas, pero no sé si le afectan Si me están poniendo... Si me están poniendo para sigilo y para cubrirme, quiero pensar que no le voy a ganar tan fácil, así que... Sáquete el HB Es que no sé dónde esté ¿Hacemos prueba? No, creo que el pedo va a empezar en el otro cuarto Hay otra botella ahí Se le colmo que la ventana no se quebrará Jajaja No la puedo agarrar Bueno... Me gusta cuando son jefes que tienen melodía Espero que no esté conectado este pedo por este lado Ahora sí, cierra tu puerta Ah, ok, ok Ah, no, me da chingué Cuando hay estos boquetitos Normalmente los jefes no se pueden meter por aquí Pero no me puedo confiar, puede ser un jefe de insta-kill Ya no se escuchan Aunque esta vieja puede atravesar paredes a lo mejor Ah, qué pinche suerte ¿Este me salió a irnos ya? No, por ahí no Ahorita todavía no Ay, sí hay algo más No hay ni verga No sé si sirve lo de la botella No, le vale 3 kilos de... De ñunca Y si nos vamos rápido RICOR RICOR Sí, sí con cuidadito No está... No, está atrás de mí, güey No... No sé qué va a pasar Me iba a alejar No sé si es que la pasé... Sí... Y si... Imaginé eso... Pero me sirve en serio Jajajajajaja Fui... ¿Qué era esa cosa? A ser tu chico Por real o estaba todo en mi cabeza? Estoy seguro que la voy a volver a... Al rato la voy a volver a ver Positiva, ok Esto es para la oficina Ah, fue todo el pedo Fue una ¿Cómo se llaman esas madres? ¿Sicofonía? Son las del sonido, ¿no? ¿Sicofonía que me distrajo de mi misión principal? Aparte mi pendejamiento en todo el mapa Bueno No, hasta con la botella no Que la fuzca, perro Cuando lo requiera Entonces este fue el que Pidió auxilio y la mató El ente Bueno, aquí ya terminamos Vamos a Cartuchito de escopeta Son recensadas la médula Ese refugio Antes de ir a la misión principal Pues balas Como para ir a recoger balas de Escopeta y de Pistola con la cantidad De pólvora que tengo Como que no le veo caso No voy a recoger Los que quedaron aquí Rezagadas Ah, chico No había... Ah, sí, sí Alguien... ¿What? Estoy en allá Pinta Me quedó una pinche balita La quiero agarrar Bueno Que bueno quería Bueno, aquí se ve Tranquilón el asunto Aquí ya no conozco Le bajamos un poquito De huevis De huevitos Uy, eso sí Pinches plantas De un chingo Que la verdad No es que me recuperen Mucha sangre Pero para la cantidad Y la cantidad De jeringas Que puedo hacer Está bien No pasó nada Ya me voy Creo que ya me voy Pero bueno Nunca van a ganar Carralita ¿Por qué dejaste de correr Este hostia? Ay, huevay Hay un chingo Aquí tirados Ok ¿De aquí a dónde Tengo que ir? O sea Hay refugio Y... Informante Con cartel Supongo que es ese ¿No? El camioneta Hay gente Dentro de la casa El otro huevay Ya se regresó Ok Estamos bien ¿Es ese portafolio? Ah Entonces, ¿dónde era? ¿Más adelante? Ah, en medio De los cadáveres Para que se levanten todos Si me van a dar Es de escopeta Que valga la pena Ay, enfrente Hay algo Aquí está ¿Qué tiene? Ah, está lleno Está, tres pinches tiros Está bien Avante, avante ¿Qué chingados es aquí? Mmm, fecha eléctrica Nada mal ¿Esto? Ah, que con la ballesta Algo descargas Esa madre Sí es cierto Pero, pues Dejen que cuente La ballesta Que a lo mejor Ya debí haberla encontrado Pero no la vi o algo Y pues ya sabe Pequeños lapsos ¿Qué chingados es eso? Que no me están sirviendo Para nada Como que había más gente Despierta en el primer gameplay Vamos a Eso ya vi que no puedo Y aquí no puedo abrir Porque necesito la flecha Y acá Pólvora Vale Todo de esa casa Aquí tiene una antena No creo que tenga Otra entrada Eso sí se ve más Despejado No, tiene cerrado Escucha que tiene mucha gente adentro Lo me emocioné Pensé que me podía subir al carro Jajajaja Jugar con mis sentimientos Ahí está este cabrón Ah, pero puedo brindar por aquí ¿No puedo subir? ¿Qué chingado veo? Hay cerca por aquí Pero no por acá Ok Al parecer ahí Entra por acá Pero, pero, pero El pedo es que puedo entrar Y no se ve No, tenemos algo alto Para ti, Castellanos Bueno Según yo Debería poder Por la altura Pero ya saben Castellanos Está medio pendejo Ah, pendejo También Yo, pero Ignoren eso Jajajaja ¿Dónde está? Ah, pendejo Chinga, no le está pegando una puerta Escandaloso Chinga, tóxica A ver Uh, lo que tengo son cajitas Nunca es tarde Para entender Farmeando ¿Puedo subir y luego? Pues por aquí sí puedo brincar Pero La cuestión es si tengo Algún tipo de entrada Por este lado Juraría que había visto Una puerta Que le está pegando Una puerta A la mona Esta Pero no Aluciné Cajeta Vámonos No sé Que puedo subir A la basura Pero no Que puedo subir A las cajas Lógica del juego Ok, ok Vamos por Derecho ¿No? Sí Avanti, avanti Le diría que se ve tranquilo Pero si hay zombies acostados Pues me van a chingar Aquí está lo de la pólvora Déjelo Toqueteo Ah, es como una tienda Ahí al frente Parece Vamos a ver El fin del mundo Buena inversión Invertido en este min Chivido Chivido Claro que no sé Si tenga a tope De recoger basura Por eso sí Voy muy Mantener Sí, ya sé Mantener el EV Este, me están dando Muchas cosas Que no sé si Me están preparando Y rellenando Para Engordando Para el enfrentamiento De jefe Allá hay un zombie Pestoso ¿Ves? Hay camino por Sí, es camino Por este lado Para acá De hecho Vamos para Mi izquierda Que es aquí Esto lo he De la voz de la niña ¿Verdad? Vamos para allá ¡Pese! Chinga, pues no me marco Es que me di cuenta Que las psicofonías O misiones secundarias O de suministro Está bien Bueno, no sé muy bien Todavía cómo funciona Este pedo Despejemos la Transmisión mayor No puedo Ya voy a entrar Bien chile ¿Por dónde entro? Qué chingados Ya no sé Ni qué está haciendo La niña Pero bueno No hagan pedo Jajaja Uy, pues Pues ahora Descubre cómo Entrar Con la ventana Uy, pues Qué pedo Pensé que tenía que rescatarte Pendeja Dime qué Qué tengo que hacer Saca la madre Esta Eso ya sé Que se metió Es lo más obvio Que animo Que la niña Se quedara Aquí abajo Digo Aquí abajo Que fuera Ah, sí La puedo patear Lili Estás aquí Es papá Con una escopeta Que puede salir mal Maldición Bueno, calma ¿Cómo hago para entrar? Chingo Como porque abrí un boquete En el piso O en la pared de abajo Vas a perder, castellanos Es un truco Ok No se ven las patitas Ni las manitas La muñeca No más La muñeca Me voy a ofrecer La muñeca Estuvo por aquí Es el que toma fotos ¿No? Ella sí cabe Yo creo que no Mi pequeña Necesita ayuda Alguien la persigue Debería revisar La parte de atrás Para ver a dónde Da esa ventana Aquí la cuestión es Si es el de las fotografías Que se mueve a velocidad De la luz Y aparte Mata como si nada ¿Cómo te rai tú? ¿Por qué no atravesó Esta pinche puerta? Tranquilo, castellanos Se me hace que ver Si te va a tocar Enfrontarte a algo Para abrir Y ya saben Yo salí bien salsa Dije Vamos para la parte de atrás Pero A menos salir Sacar con que Me voy a Tapetear con algo ¿No? Me aluciné El ambiente Fui yo Ah, pues colé la prisa Tengo todo el juego De coclillas Que no le sigue así Tengo un 8 de peluche Que chica me defiende No, pues nada Bueno Si salí por atrás Ya no hay mucho Para dónde correr ¿Dónde es? Por acá Que merongues Bueno, Lily ¿Hacia dónde corrieste? Esto como que no fue Mucha pista Tengo que sacar esto El radio Vamos a ver Pero que Otra señal Bien Ya voy, cielo Resiste ¿Dónde está? Bueno Este partido no me la ponen En un lugar muy Muy diferente O que el mapa fuera tan grande Ya vamos de regreso Más piernas Las castellanas No, puedo robar la pila del carro Algo Es que Es el que me marca de subir De mesa cargando Parece que podría robarme algo Es que se ve Se ve Se ve algo Raro Ah, pues es el soldado Que le quité las municiones Todo se ve Tranquís Por aquí Escuché un ruido Ah, sí Este El celular Esa es la mona, ¿no? ¿Qué chingos es eso? ¿Dónde está? Esa vieja está cuidando Algo de mobius Veja a ver qué Qué son, qué son, qué son, qué son Registro de comunicador Que este es de repuesto Bueno Me la fleto o qué A ver cuántas pinches balas aguanta Nada más dale puñetada Carajo Pues ya es todo Es que tenía más bala Me está quitando Me quitó toda la estamina Me llevan Olvídalo Púbrete con esto Bueno, perdón Un poco chingados Oh, qué pedo ¿Dónde chingados entré? Que no me di cuenta Escuchaba que algo venía Pero Ya vi ¿Quién es? Ya me voy Nos vemos Me está buscando esta vieja también en este mundo Oh, bueno, más bien Técnicamente ya me metí yo en ese mundo A ver si me veo Se me ve la joroba ¿Es que me tengo que alejar o qué chingados? Ah, ya la vi, ya la vi Ese es buen detalle Ya salí, ¿verdad? Sí Que de repente entres a Al mundo de esa pinche loca Y me ando buscando Quería matar a la otra Nada más que es pinche chismosa Si va a estar hablándole a la gente Eso es que me está quitando la energía Para correr Nada más primero por la Lily Ya habrá tiempo Para cagarla con esa mona Es que escucho pasos pero no No veo nada 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 Podría hacer balas aquí en la calle Con el kit Este Para improvisarle Pero dicen que pierdo más este Suministros Y debo tener alguna mesa de trabajo Por aquí cerca De hecho acabo de pasar una por acá Que pendejo Ah, no, esa no podía entrar Más bien Un pequeño parca No veo nada Estas perfecto, capi Hay otro Creo que ya me vio Soy invisible, perro ¡Eso también es invisible! ¡Déngase! No se marca nada, estamos bien 4200 ¿Son tres? Ah, no, son dos Ok, me la pelan Es margen que es por aquí, pero no estoy muy seguro ¿Dónde están? ¿Puedo entrar aquí? Ah, puede estar aquí Probemos esto otra vez No se va a aparecer mi otra amiga ¿Puedo entrar aquí? ¿Una papilla? Estaría chido que cada que haces este tipo de flashback se apareciera el fantasma que te anda cazando para que fuera más estresante Bueno, a lo mejor no digo nada, capaz si se aparece yo, hazme ideas Ah, ya es una mujer, sí, tío Ahora por acá Oh, que la chingada, ¿dónde se fue? ¿Ve que algo brillaba por acá o aluciné? Aquí fue donde entré, ¿no? Sí Ok, entonces es ir hacia... Tenemos cartuchos de escopeta atrás Ah, escopeta ando bien, necesito de balas Y necesito ir a la de acá Vamos primero aquí y luego voy a hacer balitas Está mi espalda, así que me doy la vuelta Vamos por la calle principal porque este pedo ya se ve más tranquilo De hecho, no se me ha olvidado que este tiene zombies Y están esperando el momento adecuado para soltármelos Vamos a ver que sigue Ah, acá también hay más zombies Yo creo que así me van a poder ver Vamos a meternos por el montecito Es como un cazafantasmo Dependiendo, déjame asustar A ver, ¿para dónde? Vamos a hacer la pista Gracias a Dios Otro caminito Ah, sí, tomó un auto y se fue Se detuvo aquí para esconderse Me está escondiendo de algo ¿De qué? Me sigo, Lili Puedo estar en el granero ¿Dónde estás? Chica lista Apuesto que hay muchos lugares para esconderse Oye, ¿cómo es chica lista si se mete a un pinche lugar que está infestado de esos cabrones? Bueno, tengo siete tiros Que no me vea el otro Que no me vea Se la puedo quitar con sigilo esta Es ganancia ¿Qué se escuchan un chingo? Eso Adivino Colitis Ahora Oye Pérate 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 La perra Que me va a ser Oye, el otro no me dio nada Hasta el agua tampoco Tampoco, así que voy a checarlo El bug cuesta conseguirlo como para que luego me landen La pólvora, bien Oh, 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 ¿qué es esto? Cuchillo en el combate, ¿puedes meter más adelante? Pues romperá un solo bus Ok No hay falla Ese casi me ve Oh, hay otro wey por acá Una cheve Uy, uy, uy Bueno, tenemos enfrentamiento de Hache en caso de que cambie De vuelta, perro Que bonito, wey Bueno, 3 ¿Puedo agarrar? No Se gusta del otro lado Se ¡Muy bien, este perro! Ah, ok, tengo que ir aquí porque... ¡Vayan a buscarme, güey! ¡Vengan a buscarme! Los chingos están Sí, ya vi que había el chofer ahí todo... Todo dormidillo Vamos a perderle, pero aquí se lo ha trachado, ¿no? No creo que no fue muy sano Quiere decir que me puedo subir al lado... a algún lado con esto. Es que no sé si es un... No, deben ser dos. Uno se regresó. Ya lo vi que está cenando otra vez. Es que... ¡Vete! ¡A dormir, perro! Yo estoy en el lonche. Vamos a ver qué hay aquí. De repente me trolea esto. Siento como que algo brilla. No puedo agarrar. A ver, a ver, a ver, que allá arriba... ¡No, güey! ¡Suéltalo, perro! ¡Suelta el fierro, perro! Vamos a ver. Ahí es una salida. Ok. Fuentecito. Aquí no hay más... ¿Qué chingados? Será como para... Si trajera a la ballesta como francotirador, tal vez. Bueno. Ya realizamos... Casi todo este show. A ver si voy a checar si se puede abrir esta... Este camión que no creo. Si se puede. Si se puede. No lo había checado ya. A ver. ¿Se destruye? No se destruye. Ah. Ok. Balas de pistele. ¿Qué soldados de Mobius no? ¿Del Murbius? No. Si bien pa' nada. ¿Aquí es para entrar? No. No, pues de hecho tengo que ir a montar la palanca para que me hago güey. Sí. Sí. Hay un tanco viendo aquellos cabrones. Vamos a explorar a ver si no hay algo útil por aquí. Unas bolichas. Me quedo muy lejos del taller. Me la llevo siempre. ¿Qué es la vida sin riesgos? Ah, mira. Aquí está una... Carajo. Debo restablecer la energía de las puertas. Ese cable lleva una fuente de alimentación. La fuente es el boroté, perro. Sí, ya sabemos que es donde está el otro güey. ¿Dónde se ve un luncheon? También puedo salir por... Ah. Era para que pudiera salir por ahí también. Ah, que también puedo estar. A ver que hay aquí. Sí. Chinga. What? Qué perro con esto. No me acuerdo. Máquina misteriosa. Se ve chido, pero no me acuerdo si... en alguna relación de los juegos lo he visto. Era un perro mecánico. No, que yo recuerdo así como tipo... Máquina es nada. Chinga, eso es aceite, ¿no? No es de gasolina. Perdóname, jovenazo. Quiero su hacha. Y me estorbe el camino. Hoy ha estado chido el banquete aquí. Un momento de la verdad. No sé si se va a activar algo o así ya pasamos directo. Parece que con eso basta. He hecho esto. Ok, por si hay alguna correteada entre jefe o enemigo, los puedo quemar ahí. No sube nada. No. Avante, avante Mario. Creo que voy a llegar a la dosis de este... en este capítulo. ¿Lily? Los que más, cabrón. ¿Lily? Con calma. ¿Lily? Eso no me gusta. Mierda. ¿Lily? No hagas ruido, cabrón. ¿Lily? ¿Habiste juguito para mí? Fóchale. 250 parecía más. ¿Lily? Eso vino de arriba. Sí, ya sé que es por ahí. No tengo cuenta que sea un ranco fantasma. Aquí está, aquí está, aquí. Así que yo quiero agarrar esto. Bueno, ahí me sirve por si acaso. Bueno, tenemos un contenedor para aplicar demolvente. Acá tenemos otra envolvente. Este lado está bien. Pelear del otro sí va a estar difícil. Aquí no puedo subir. Vamos a ver. ¿Dónde chingó se fue el Lily? ¿Y quién habrá puesto eso? Tal vez se arrastró por aquí. Ah, bueno. Es lo que quería decir que yo no. Vamos, vamos, vamos. Es una niña valiente e ingeniosa. No le va a pasar nada. Solo tengo que encontrarla. Eh, ya aprendió a alimentarse. Chinga, está empujando. Ya se las puedo romper. A ver. Mira, primero quiero despejar porque... Si tengo que salir corriendo no quiero que luego... Algo me vaya a salvar mi huida. ¿Qué se está comiendo? ¡Pendejo! Puedes lastimar a la gente. Acabo de traer el H de un golpe lo mato. ¿Qué? Bueno, eso sí me sirve. Chinga. ¿Se fue o qué chinga? ¿Usted vuela o qué cabrón? ¡Ese es tu guerrero! Ah, seguiré el camino. ¿Ahí escaleras allá? No, pero no se ve que haya un puente o sí. Ok, bueno. A ver, vamos por el... Rejado de Kiko. Ok, me gustaría más guardar el hacha para la... Cosa feo o algo. ¡Ah, tienes hacha! ¡Ah, pendejo! No me... No me hagas finta, cabrón. No me tome hacha. Ok, segundo piso. No me hagas nada por aquí. Ok, veo escaleras y una puerta. Vamos para arriba. Es un lugar que parece para jefe. Hay que... Llévesela con calmita. ¿Quién está aquí? Hmm... Ya solo me falta la ballesta. Acá hay un subtiforme de infraestructura... Locleo sigue... Otro segmento... Está muy bien. De hecho, ahora sí voy a leer un poquito porque... No se me olvida que tengo una puerta sin abrir porque no supe descifrar el puzzle. Y esa de acá... ¡Ah! Nice. Un besito. Ah, primero te... Ya la puedo subir, ¿no? Ah, de alta calidad. Ok. Ok, pues entonces subimos la escopeta, ¿no? 120. Aquí falta nivel 2. He hecho capacidad de munición... Un poquito, un poquito más. Bueno. A lo que alcance. Ahí ya me topo. Me topo en una. Es... Empecé a armar toda la escopeta. Me topo muy rápido. 30 y 60. Meh. Lo de la velocidad no me molesta tanto. Para 8 tiros. Calencia. Capacidad. Ya no tengo más que 1. ¿Tengo 1? Ahí topo. Ah, no. 200 tengo. Perfectio. Ahora sí, pues hay velitas. Velas de pistola. Ah, pues tengo un chingo, ¿no? 66, güey. Creo que está muy amable. ¿Verdad, qué? 4. Meh. Why not. Por si es enfrentamiento con jefe. De hecho, ¿cómo puedo curarme? Para ver si... Esto no lo puedo agarrar. ¿Cómo anda de sangre? Acabo las madres estas están sobrando, güey. Dame, 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 dame. Y de hecho, todavía puedo... Carrear un chingo más, así que... ¡Vam! No te desacostumbras. Otra muñeca. Pero, ¿dónde está Lily? O sea, ¿sí venía para acá? Yo iba a andar explorando. También. Ah, que la chingada. Más capacidad de esto. No puedo abrir aquí, mi amor. ¡Qué pinche flechita como trollea! Ahí es todo. Ok. Van a quedar... Tres, ok. Porque así voy a ocupar venir para acá. A ver qué va a pasar. Toda es eléctrica. Ok. Sí, es el de las fotografías. Que atraviesa paredes, pero extrañamente con idea no lo aplica. Ya me aburré. ¡Ah! 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 Fin. Fin del juego. El... El asesino de la cámara. Y el hijo de puta tiene mi pequeña. Estaba tan cerca. ¡Maldita sea! Calma Piensa Tienes que salvarla No llegan más señales al comunicador Debo encontrar otro camino O'Neal No sé si confiar en él Pero quiere salir tanto como yo quiero encontrar a Lily Deja tú, güey Tienes que ir pensando en un plan para O'Neal, aquí se va ¿Cómo vas a enfrentar al güey ese de poder? Ya se murió Mierda, ahora no Quizás funcione mejor afuera Sí, güey Algo que me salga para disparar Ahí me quedaron balitas de escopeta Y la capacidad no va a poder mejorar Hasta que me encuentre algo de Las bolsitas, ¿no? Ajá Bueno, tenemos un gran mapa Para enfrentarnos a él A este enemigo no lo puedo transear con el huequito Porque Ok, ¿contra quién? Güey, quiero explorar No me cambies de mapa Vale Creo que tiene fotografías chidas para su galería Bizarra Ok, ahora que O'Neal Chinga, no es el principio No No, no es el principio ¿Es algo? ¿Cuándo el fin? No sé quién chingado sea No me sale para investigar nada ¿Bailamos? No, bueno ¡Vante, vante, vante! Reforme Ahí estás Pero, ¿dónde está Lily? Me puede escaparse de nuevo Es que me iba a acercar Pero capaz me mataba Ya sabe mi suerte Oye Tú La niña ¿Dónde está? Qué chingados Son normales, ¿no? Carajo ¡Vante, perro! Bicha, castellano Es que lento corres, cabrón Es que es parado todavía Meto Aparte de regresar por las balas No sonó no chingar No sé si vayan a brincar hasta acá arriba Eso es lo mejor Ok, ok Están abajo ¿Qué suben o qué chingados? Ah, me subes Ah, sí, llegué Ah, como que no puede, ¿no? Como que agarró mucho vuelo Ok, no aguantan tanto ¿Qué tantos juguitos, perra? Eran tres, ¿no? No, es que sí Debo gastarle el escopeta de perdió Con otro más No están, cabrón Algo ya me, sí, ya me Este es el fuego de perdió Puedo utilizar No, no me voy a tronar Porque tengo esa pinche suerte Si, superbrantan tanto Se fue a ca chingada ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!